Salto al mar y me mojo las alas, veo venir mi pluma salada Y en maya que me cuida la espalda, es serpiente de ala enplumada Como hiedra voy trepando tus paredes, todo esclarece desde aquí adentro Todo esclarece desde aquí adentro Soy del mar y soy del cielo Soy del fuego y de la tierra Soy del agua y soy del viento Soy del mar y soy del cielo Es la selva que humedece mis mareas Son los ríos de sangre mestiza Y el jaguar que llevamos en la mente Corre fuerte por mis entrañas Con el jague voy nadando por tu sangre Como el jague voy serpenteando Como el jague voy serpenteando Y el jague voy serpenteando Soy del mar y soy del cielo Soy del fuego y de la tierra Soy del agua y soy del viento Soy del mar y soy del cielo Soy del mar y soy del cielo Soy del mar y soy del cielo